La tercera edición del Festival Arte entre Gigantes continúa desarrollando sus actividades previstas con una gran asistencia de público y con unas actuaciones que están cumpliendo las expectativas. El lunes festivo, el Cerro de la Virgen de la Paz, albergó el primero de los conciertos que se llevarán a cabo durante toda esta semana. Pau Figueras Quartet impresionó al público que llenó este icónico emplazamiento mezclando la guitarra flamenca con las músicas de nuestro siglo. Guitarrista espectacular abordó la música desde distintos ángulos y conceptos interpretativos. Figueras mostró su felicidad de encontrarse en un marco incomparable como el entorno del Cerro de la Virgen de la Paz, estrenando un festival que se ha convertido en uno de los eventos musicales de referencia y que cuenta con la presencia de músicos de primer nivel en todos sus conciertos. Claro, este sitio es súper bonito, va a ser muy inspirador de poder tocar aquí. Percusión, bajo eléctrico y una segunda guitarra acompañaron a Pau Figueras durante toda la velada. Fernando Bustamante, de la Orquesta Cidad de la Mancha, asociación organizadora del evento en colaboración con el Ayuntamiento quiptanense, manifestó su alegría al poder contar con músicos y artistas de primer nivel. Bueno, pues es que no nos salen palabras, pero un sueño es poco y la ilusión que tenemos y que desprendemos también con un poquito de nervios e incertidumbre hoy, pues es enorme y sobra decir, lo diré ahora después, pero que esto nunca hubiese sido posible sin la colaboración que tenemos con el Ayuntamiento, con Rosana especialmente y que bueno, que intentamos sumar nuestro granito de arena por Criptana, La Mancha, la comarca, que no hace falta ir siempre a las grandes ciudades para tener a los más grandes aquí con nosotros. Entonces, yo por nuestra parte, efectivamente, el Ayuntamiento es un mero colaborador propiciar en la medida de lo posible, facilitar ese trabajo que el equipo humano que hay detrás de la organización de Arte entre Gigantes, que no es otro que la Orquesta Ciudad de La Mancha, pues desde el Ayuntamiento darles una gran enhorabuena por este trabajo que ellos hacen, porque no solamente nos ofrecen, como bien decía Fernando, unos fantásticos conciertos en lugares donde posiblemente nunca hubiéramos pensado poder disfrutar de esta calidad musical. Arte entre Gigantes, que continúa durante toda la semana en distintos parajes emblemáticos del patrimonio de Campo de Criptana. Gracias por ver el video. ¡Gracias!